Un fuerte estruendo hacia las 2 de la madrugada de este martes fue lo que despertó a una parte de los habitantes de un sector del barrio Coviva tras la caída de un árbol que se fue al suelo debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Un habitante del sector narró lo sucedido. Sí, eso fue en la madrugada, claro, el susto fue grande porque fue un estruendo que se sintió. Bueno, nosotros pues salimos gracias a Dios, gracias a Dios que no hubieron pérdidas ni hubieron personas accidentadas, gracias a Dios que todo fue daño material. Según Libardo Arenas, habitante del sector, ya se había reportado a las entidades correspondientes el riesgo que representaba este árbol por las condiciones en las que se encontraba. Sin embargo, afirma que no hubo una atención correspondiente. Nosotros ya como comunidad aquí del barrio Coviva, ya habíamos instaurado o habíamos informado en la Secretaría de Riesgos y Secretaría del Medio Ambiente sobre los árboles que están en riesgo de caerse. Hace aproximadamente dos, tres meses, no recuerdo bien, dos árboles también se habían caído. Se estaban secando y se cayeron, ya se les había informado, pero desafortunadamente pues siempre se espera que sucedan las cosas para ahí sí tomar medidas. El habitante del barrio Coviva afirma que hay otro árbol que está poniendo en riesgo a la comunidad, ya que está aladeado y que por las lluvias el terreno puede ceder. Por eso hace el llamado a las entidades correspondientes para que llegue al sitio y realicen una nueva inspección. De aquí le hago un llamado a la Oficina de Riesgos y Desastres, a la Oficina del Medio Ambiente para que por favor se apersonen de la situación de los árboles acá en el parque de Coviva. No solamente hay otro en riesgo, por ejemplo, si miramos este, está también el riesgo, está bastante inclinado y ya las raíces están levantando. Nosotros ya habíamos hablado con ellos, les habíamos manifestado esa situación de que esos árboles estaban en riesgo de caerse, pero se lo que nos manifestaron que no podían hacer nada porque los árboles estaban sanos y así quedó todo y mire lo que pasó hoy. Hasta el lugar de la emergencia se trasladó personal de la Secretaría de Infraestructura para realizar la tala y retiro del árbol con el fin de despejar la vía que fue acordonada para realizar estas actividades. En el barrio San Martín, de igual forma, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió a la caída de un árbol que cayó sobre un vehículo. En esta situación solo se registraron afectaciones materiales y no a personas.